Y por fin lo ejecutamos. Primero le voy a dar un nombre, a este le vamos a llamar, el programa es Días Año, le damos a salvar y le damos a ejecutar. El día es 6, el mes es octubre y donde nos tendría que dar 279 nos da 273, 6 como cadena. No funciona. Y este es uno de los problemas que tiene Javascript. En las restas nos ayuda, nos ahorra trabajo, pero en el caso de la suma, al sumar una cadena y un número, lo que hace es que lo concatena. Eso quiere decir que entonces vamos a tener que hacer para día y para mes, vamos a tener que hacer lo mismo que hacemos en Python. ¿Y cuál es la forma en que podemos transformar día y mes en un entero? Para eso utilizamos la función parseInt de la cadena que recibimos de mes. Esto nos lo transforma en entero y entonces, una vez que ya todo lo demás son enteros, ya nos podemos fiar de que esto va a hacer lo que toca. Entonces le pongo el día 6, el mes octubre y ahora sí, nos da 279. Es decir, es buena cosa, aunque Javascript no da error, lo normal es que los tipos los controlemos como programadores. A medida que vayamos avanzando lo iremos viendo. Y nuestro programa ya está.